La Erchancha cuenta desde hoy de manera oficial con 20 nuevos comisarios. Son unos nuevos altos mandos que deberán no sólo cumplir con su tarea de velar y mejorar la seguridad de los ciudadanos, sino también con la de tomar decisiones directivo-policiales, intentando gestionar de la mejor manera posible los recursos materiales y humanos. Podáis seguir ayudándonos a introducir los cambios y las reformas que nos permitan garantizar que la Erchancha seguirá siendo una de las mejores policías del mundo. Entre los 20 años, esta convocatoria de ascenso constituye una pieza clave en la política de formación, promoción profesional, ascensos y estabilidad llevada a cabo por el Departamento de Interior para la Erchancha.